Hey que onda gente como andan yo soy Daikon y hoy les vengo con un nuevo notición muy picante y aunque sé que a muchas personas no les gusta este tipo de vídeos sé que a mucha gente si le gusta así que para esas personas que si les gustan estas noticias hoy les cuento que recientemente Yao Cabrera anunció que se viene con un nuevo tema titulado jefes de youtube a continuación les dejo el vídeo donde Yao menciona esto ahora la cosa de todo esto es que claramente como Yao menciona es un beef para toda argentina literalmente pues aquí podemos ver una contestación a toda la gente con la que Yao tuvo peleas anteriormente y de una vez les aviso que una de esas personas es Duki así que en este tema de Yao nuevamente está tirando beef a Duki y no sólo a él sino que a todos sus amigos que salieron entumbando el club esto es comprobado porque Yao recién subió el tráiler a su canal a continuación les dejaré las partes que más resaltan y no les diré nada sólo quiero que me dejen su opinión sobre esto somos jefes de youtube yo seguí tu mano que tú no me veas así que te dejo todo roto ando pasado de aquí con flow de cacaroto pasao de aquí como Boku con mucho windfall viste nudes y te abusabas del poder que te dio la fama el cantante ama mucho te falta llegó el comandante llevando todo por delante seguí arrastrando usted por esa cantante sin voz te regalo esta joyita reacciona pa' yo en la barrera dice que piste se quedan sin balas esto pa' que vean que no cuesta nada te pinté la cara que estaba pintada así que nada de mi parte esto sería todo gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo suscríbanse y y y y y y y y y